Agua, 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 y agua, y agua, y agua, agua. ¡Ah! ¡Qué frío en Yenep! ¡Qué frío en Montjo! ¡Qué frío hace en Berna! ¡Qué frío en Los Ángeles! No puedo entender que a los suizos, por gracia, les guste bañarse en el Lago Lemón. En el Lago Lemón hay mucho frío. En el Lago Lemón hay pa' qué contarles. En el Lago Lemón hay indestructible. En el Lago Lemón, ¡uh! Desagradable. En el Lago Lemón yo vi una rana. En el Lago Lemón y cinco cisnes. En el Lago Lemón un chorro de agua. En el Lago Lemón. ¡Y agua! ¡Goro! ¡Y agua! ¡Y agua! ¡Y agua! ¡Y agua! ¡Y agua! ¡Qué frío! ¡Y agua! ¡Y agua! ¡Y agua! ¡Y agua! ¡Y agua! ¡Y agua! No me den más queso, no me den poisson No me sirvan vino, lo que quiero es ron El ron es divino y es bueno pa' todo Aunque se los cambio por un bonchito El ron es divino y es bueno pa' todo Pero se los cambio por un buen chato Por un buen chato, por un buen chato Por un buen chato, por un buen chato Por un buen chato, doy la vida Por un buen chato, por un buen chato Por un buen chato, no hay el alma Por un buen chato, por un buen chato Pobrecito, todo suizo Por un buen chato, por un buen chato No hay nada con Carlos Vive Por un buen chato, por un buen chato Tampoco hay nadie con Shakira Por un buen chato, por un buen chato ¡Ay, Dios mío qué alegría! Me voy de Yenef, me voy de Montoro Le digo adiós a Berna y también a Los An No puedo creer que los suizos por gracia Me quieran meter en el lago Lemón En el lago Lemón hay mucho frío En el lago Lemón hay indestructible En el lago Lemón pa' qué contarles En el lago Lemón hay indecible En el lago Lemón yo vi una rana En el lago Lemón y sin cocina En el lago Lemón, un chorro de agua En el lago Lemón